Hola chicos, ¿cómo están? Espero que les estén pasando genialísimo. Hoy vamos a hacer 24 horas comiendo azul y rosa y nosotras. Pero antes, quiero que les dé un super, super, super like a la campanita de notificaciones para que puedas tener más videos como este. Y nosotras empezamos. Ah chicos, les digo, quiero hacer un truco para ustedes. Quiero cambiar mi pelo y me voy a amarrar. A la una, a las dos, vean los... Ah chicos, listo, ya está. Y ahora chicos, nosotras empezamos. Bueno chicos, ahora me voy a cambiar a la una, a las dos y a las tres. Chicos, ya me cambié. Ahora me voy a peinar a la una, a las dos y a las tres. Ya chicos, ya me peiné. Ahora me voy a echar mi colonia. Ahora vamos a tocar con mi hermana. A la una, a las dos y a las tres. Chicos, entonces como ya vieron que ya se cambió mi hermana, ahora será mi turno. A la una, a las dos y a las tres. Ya está chicos. Ahora solo falta peinarme. A la una, a las dos y a las tres. Ya. Ya está chicos. Ahora solo falta poner mi colonia. Solo voy a contar hasta tres nomás. A la una, a las dos y a las tres. Tres. Ahora solo falta mi colonia. Ahora sí voy a apuntar hasta... ¿A qué quieren? Ponen a los comentarios. Ponen a los comentarios. Ponen a los comentarios. ¿A qué quieren? Ya. A la una, a las dos y a las tres. Tres. Ya está. Miren. No veo un poco mojado. Aquí está mi colonia. Es súper, 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 súper. Ahí a la campanita de notificaciones para que saben tener vida por como esté. Ahora, yo lo cuento por mi hermano Sofía. ¡Adiós! Chicos, ahora me toca cambiarme a mí de rojo. La una, a las dos y a las tres. Chicos, les decimos, mi hermana Micaela no va a comer porque tenemos que tener... Vamos a ir a salir, pero no vamos a poder salir porque no hay comida rosada como de ella, por eso. Bueno, chicos, han dicho que la Sofía ya se está cambiando, ¿ah? Y vamos a verla. Ahora, chicos, falta peinarme. A la una, a las dos y a las tres. Ahora, chicos, falta mi colonia y mi vincha. A la una, a las dos y a las tres. Ahora, chicos, falta mi colonia. Ahora, chicos, falta desayunar. A la una, a las dos y a las tres. Chicos, vamos a desayunar yo primero y después mi hermana Sofía. A la una, a las dos y a las tres. Ya, chicos, ya está la comida. Miren, dos oreos y agua. ¿Por qué no tenemos tiempo de comprar agua seria? Vamos a comer. Tenga encima. Ya. ¡Ay! ¡Otro día! No sé. Mucho pecaría. Y ahora, me lo voy a comer todo a la... Espera, chicos. Vamos a comer. A la una, a las dos y a las tres. Ahora, chicos, ya voy a terminar el último mantero. Oreo. A la una, a las dos y a las... Ya, chicos, ya terminé. Miren. Ahora la bebida voy a tomar. A la una, a las dos y a las tres. Ya, chicos, ya terminé. Miren. Vacío. ¡Ay! Ahora es el turno de mi hermana Sofía. A la una, a las dos y a las tres. Ya, ahora, chicos. Ahora, chicos, falta comer. Muestra, muestra la mesa. Una galleta. Una galleta con Oreo. Que me encanta. Que me encanta. Trigo. Y una galleta con mermelada. Y agua. Y agua. Bueno. Vamos a comer a la una, a las dos y a las tres. Chicos, ya terminé mi comida. Ahora voy a tomar mi agua. Una, a las dos y a las tres. Chicos, ya terminé mi comida. Tiene una, a las dos. Chicos, ya terminé mi comida. Ya. Ahora, chicos. Espero que les haya gustado este video. Denles un gran like. Y suscribirlos. Chicos, ya nos vemos en el próximo video.